Yo soy traficante Pero escucho corridos que juegan tomando tecate Ya dímelo antes Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero She take my dinero, take my dinero She play it hella hard, play it for baby She play it hella hard, play it for baby I whip, whip, I'm rollin', I got my money open She text me good morning, then I'm ready to go out and buy Anything that she likes, get whatever's on her mind Spend the money all the time, I'm on Wake myself at the sun of the morning I play myself at the kind of performance Take all my money, I'm natural gunning I'm broke as a bitch in a bottle, yeah Tryin' to buy 40 Wearin' the same clothes, yeah Tryin' to stay low, yeah Lookin' for pesos, yeah She take my dinero, take my dinero She take my dinero, take my dinero She play it hella hard, play it for baby She play it hella hard, play it for pesos I'm with her rollin', my heart is broken My mind is stolen, my shawty's stolen But I'm ready to go buy, anything that she likes Get whatever's on her mind, spend the money all the time, I'm on Get below your glasses, get on calabas She take it hella hard, play it hella hard, play it hella hard Take my dinero, take my dinero Take my dinero, she play it hella hard She playin' hella hard But I'm ready to go by Anything that she likes She playin' hella hard She playin' hella hard Regresó el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Me preguntaron dónde carajo allí está O el guardao, el hombre internacional que había trepado En donde el grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un blunt A veinticinco, dos mil millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Cooper hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó, se la hacía Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Una vez que es Womba Vinga explota Hiroshima Una Womba